Es una jornada que se va a realizar el primero de noviembre desde las 8 de la mañana a las 18 y 30 de la tarde y tiene como por finalidad presentar las elaboraciones, las producciones que se han realizado en el marco de las tres líneas de trabajo que se trabajaron en el programa Nexos que, bueno, como ya es casi de público conocimiento porque todo el mundo conoce en qué consiste Nexos es un programa, es una convocatoria a nivel nacional y que vincula a la escuela secundaria con la universidad en este caso en particular, en nuestro caso en particular es un programa que iniciamos en octubre del año anterior y que ya lo estamos concluyendo Bueno, en estas jornadas se van a presentar estos materiales las producciones logradas, construidas colectivamente y muy participativamente entre docentes de ambos niveles por la mañana y por la tarde Entonces, teniendo en cuenta que se cumple un año de la implementación de este programa ¿Ya se ven algunos resultados? ¿Se fortalece el vínculo entre la universidad y la escuela secundaria? Sí, y con prospectiva también Primero decir que hemos trabajado de manera sostenida durante todo el año excepto el mes de enero que, bueno, es nuestro mes de receso laboral pero en realidad se mantuvo durante todo el año de manera permanente, de manera sostenida el trabajo entre ambos niveles entre las escuelas con la universidad Bueno, pero decir también que ya en este momento hay una continuidad en esta línea de trabajo en esta modalidad de trabajo interniveles a través de un nexo que nosotros un nuevo nexo que hemos denominado Nexos 2 y que justamente en este momento estamos preparando con las inspectoras y con los directores de las escuelas con 15 escuelas de la localidad de Río Cuarto estamos preparando justamente el diseño de este nuevo proyecto que está básicamente orientado a las tutorías a tutorías académicas en las áreas de ciencias exactas y en las ciencias sociales de los últimos cursos de la escuela secundaria son tutorías para estudiantes secundarios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.